Hola, soy Rafa de Madrid, Backing Engineer en Cabify. Estudié ciencias físicas y me encantaba la programación. Quería aprender más, no sabía nada del mundo web, de lo que había estudiado en la carrera. Vi este curso de Ironhack y decidí apuntarme. La verdad es que fue una experiencia genial. Aprendí un montón de conocimientos técnicos que me faltaban de la carrera. Allí conocí a Patricia, mi profesora en Ironhack. Me ofreció si quería formar parte de la familia de Cabify. Hice la prueba, todo un éxito. Poco a poco fui adquiriendo más conocimientos y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí. Siento que soy parte de este equipo y desde luego que se lo recomendaría a todo el mundo.